Tienen tres minutos para finalizar. 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 María Espinoza González. Porcentaje de aprobación 83%. Liceo Católico María Auxiliadora. Venga, venga. Venga, venga. Pedimos al Colegio Liceo Católico que avance. Damos la bienvenida al Colegio Emaúl Asamblea de Dios. Fue mutado el 21 de octubre del año 1995. Su director, licenciado Marvin Antonio Gómez Gutiérrez. Cuenta con una matrícula inicial de 188 estudiantes. Matrícula actual 186 estudiantes. 99% de retención escolar. 66% de aprobación. Se les pide que avance al Colegio Liceo Católico que avance. Ocestrico de pono de 152 autos. Chicos de pono de 152 autos. Suめ Ponozco de ponozco. Bienvenidos al Colegio Asamblea de Dios Emaús Bienvenidos al Colegio Asamblea de Dios Les pedimos que avancen Al Colegio Emaús que avancen Avancen por favor los estudiantes del ICADE Música Música Damos la bienvenida al Colegio Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría Su directora, madre Marta Cecilia Ruiz Calero Fue fundada en el año de 1950 Cuenta con una matrícula inicial de 998 estudiantes Matrícula actual 996 estudiantes 99% de retención y 61% de aprobación Música 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 El ciclo azul oscuro, zapatito blanco, así que a la mamá o al papá de la niña Carla Moreno, aquí está esta tarima para que venga a llevarla. La atención al papá o la mamá de Carla Moreno, la niña está extraviada, aquí en la tarima por favor puede venir a llevarla. Creo que está ella pero noפ ayúda mítja, así que en la tarima por favor 뉴스 flat, este es el asing pockets首ura. El ciclo azul oscuro. Llamas de la zona humana. ¡Gracias! 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 por favor a traer a la niña Carla Moreno porque Carlita Moreno dice que anda con ella así que por favor que venga esta tarima porque se trae esta pequeña aquí está en la tarima y también para los padres o algún familiar que anda con Angeli también aquí está en esta tarima por favor pueden venir a traerla bienvenido a los profesionales y en permanente transformación con clara vocación de servicio altos valores humanos íntima vinculación a la comunidad respetuosa de los derechos humanos se mienta toda la vida y acuerde miembros conforme a los siguientes principios hace su presentación la policía nacional 1, 2, 3, Policía Nacional, honor, seguridad, servicio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Y Caragua! ¡El Sandín y Constantino, Policía Nacional, a tu servicio siempre! ¡Y Caragua! ¡El Sandín y Constantino, Policía Nacional, a tu servicio siempre! ¡Conovo y gloria a nuestros héroes! ¡Conovo y gloria a nuestros héroes! ¡Conovo y gloria a nuestro héroes! ¡Conovo y gloria a nuestros héroes! ¡Sationalino, Policía+, a la buen munción! ¡Conova Y Antonio, a la buen función! ¡Uy very! ¡A engañ! ¡Vamos! ¡чноva y nada! ¡Lo 75 sobre... ¡ Св pecamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!